Es una canción que tiene una vitalidad y tiene una composición con una fortaleza especial, ¿no? Es una de las canciones más conocidas que tiene Diego, ¿no? Pero bueno, hoy no es... ¿Cómo empezó y cómo logró ubicarse en este tan importante papel de actor que él logró hacerlo durante tantos años? Así arrancó Diego Berti en el mundo del arte. Raquel. ¿Pero cómo se te ocurre? Por supuesto que no molestas. Un actor maravilloso. Yo hice una telenovela que se llamó Vale Todo. Mi papá, que en paz descanse, y mi hermano José hicieron la canción Vale Todo. Busquenlo en las redes, ahí lo van a encontrar. En Brasil, en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos. Un tipazo, un ser maravilloso. Diego Berti tendió puentes, abrió paso y las puertas al mercado internacional. Fue el primer actor en emigrar con éxito en tiempos modernos. Un galán de exportación. Ahí radica el por qué la noticia de su partida ha viajado por toda América. ¿Qué crees? ¿Qué puedo no me caer? ¿Socionó a uno? ¿Algún hombre? ¿Algún es imbécil? Claro que lo tengo. Diego Berti estaba a la altura de las estrellas continentales. Que motivó además a los demás, ¿no? Por las puras Christian Meyer le dice, yo quería ser como tú. No me dieron la vicepresidencia. Ay, mi amor, lo siento. Lo entiendo. Un nuevo día con más alegría, ya no importa lo que disfrutaste, ahora solo quieres renacer. Los buenos tiempos te llenaron de gloria, se fueron con la historia. Los buenos tiempos, hoy puedes recordarlos y puedes disfrutarlos desde aquí. Hemos sido testigos de la aparición, evolución, consolidación y vigencia de un artista con talento tan amplio que no le fue suficiente una sola forma de expresión. Y creo que por eso es más doloroso, porque mucha gente que lo ha conocido en tantas facetas lo recuerda siempre optimista, siempre lleno de energía, siempre con ganas de trabajar, siempre dando lo mejor de sí. Diego parte pronto, infaustamente pronto. Diego parte sin dejarnos chance siquiera de emitir frases preestablecidas. Con Diego no existe final, solo un largo camino que andar, como ha apuntado atinadamente su colega y admirador Christian Meyer. Diego nos acostumbró a verlo permanentemente y de forma ininterrumpida desde finales de la década de los ochentos. Su rostro, su talento, su proceder correcto y amable, siempre estuvieron con nosotros. En la pantalla chica, en el cine, todo escenario era prudente para su brillantez. Espero que esté bien donde quiera que esté, que esté descansando y que esté tranquilo. ¿Cómo explicar? ¿Cómo entender? ¿Cómo describir el despertar que tuvimos hoy los peruanos? La tragedia nos botó de la cama y como ingratos somos, recién en ese momento muchos nos percatamos de la grandeza de quien es motivo de nuestra pena. Diego, eso es, un grande, un referente, una figura máxima de esta incipiente, pero industria peruana al fin del entretenimiento y también de la cultura. Bueno Diego, acá vamos. Tu camino a la inmortalidad lo acompañamos con tus canciones, con tus personajes, con tus telenovelas, con tu elegancia, con tu carisma, con todo aquello que dejaste al país en más de 30 años de carrera. A veces me miro al espejo y me doy cuenta que no es ninguno. La corriente en combustión del rock en español de finales de los 80 favoreció a la aparición de distintas agrupaciones, entre ellas Imagen, el primer coqueteo de Diego con los escenarios. Abrir el telón a la tan comentada visita de los hombres jeres de España al Perú fue el gran espaldarazo. Ellos aparecieron en 1988, cuando estaba en su época universitaria, una banda que empezó a acudirse muy rápidamente con las bandas importantes del Perú. Cuando el disco ya estaba funcionando y las canciones ya estaban sonando, apareció creo que ya con más fuerza la faceta de actor y ahí quedó. Los comerciales anunciaban a una figura prometedora. El teatro ya lo había visto debutar, pero fue Natacha la telenovela que a un veinteañero Diego Berti lo sacó para siempre del anonimato. ¿Quiénes eran? Mató a un es que un tipo contrató para impedir que testifiquen un juicio. La llamada era en serio. ¿Qué llamada? Contigo hicimos el hombre que debe morir, de ahí Natacha, de ahí el concierto El Amor, y después hemos hecho teatro, hemos hecho El Rey Lir, Mamma Mía, hace poco, hemos hecho cinco años de vuelta al barrio, compartíamos camerino, compartíamos camerino en Mamma Mía y en de vuelta al barrio. Pepe Ortega, que era productor musical en ese momento, le encarga de cantar la canción de Natacha. La vida no volvió a ser la misma para él. Diego en los noventa, cuando hicimos Natacha, no era tan comunicativo, tan entrador, de repente estaba un poco más reservado, más tímido, ¿no? Y nos hemos hecho, habíamos hecho mucho más patas en este último tramo, en estos últimos años. No solo la tele lo abrazó como una figura principal, también el cine, reportaje a la muerte, todos somos estrellas, bajo la piel, películas en Bolivia, en Colombia, su talento se mostraba sin fronteras. Tenía un dinero ahorrado para pagar mis estudios, pero decidí dejar la carrera. ¿La dejaste? O te votaron por falta de pago. Me empiezo a hartar, me ahorro de su voz, de su olor, a que me provoca pegar. Solamente responden cuando los agreden, pero responden hasta matar. No pertenece a ninguno de los dos grupos. Los paites viven solos y mueren solos. Que todo el mundo piensa que es fácil, que es fácil filmar la película, que es fácil actual, que es fácil hacer música. Y nada es fácil, todo es producto de un trabajo, y mucho más, es muy difícil mantenerse vigente durante más de tres décadas trabajando en lo que siempre quiso hacer. A finales de los 90, un nuevo guiño a la música, ya como solista. Diego nos dejó una canción que quien no la canta eufóricamente en el carro, en la ducha o haciendo los deberes, no pasó por aquella década. Es una canción que tiene una vitalidad y tiene una composición con una fortaleza especial. Por eso es que es una de las canciones más conocidas que tiene Diego. Pero bueno, hoy no ha salido este sol de nuevo. ¡Gracias!